¡Sue! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo el que es el último capítulo de Pokémon Let's Go Eevee. Ya os dije en una pestaña de comunidad hace unos días que lamentablemente no me lo estoy pasando muy bien en esta serie y tampoco está teniendo mucha repercusión, ¿de acuerdo? Así que bueno, he tomado la decisión de que este va a ser el último capítulo. Aunque esta intro sea un poco distinta, seguís teniendo las normas y cuando empiece el capítulo, debajo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Para los que no hayáis visto esa pestaña de comunidad, os voy a comentar que, bueno, pues hay tantos entrenadores entre rutas que se me está haciendo bastante tedioso y no lo estoy disfrutando para nada. La máxima de este canal, me gustaría que fuera a traer contenido de la máxima calidad posible según mis posibilidades, ya sea de equipo, ¿vale? o de ganas, lo que sea. Si no tengo ganas, pues no va a salir un contenido de calidad que yo quiera poner en este canal, ¿vale? Así que, pues como vais a ver hoy en el capítulo, al principio sí que vamos a luchar contra algunas personas pero llegaré a un ornitólogo y me va a sacar los colores, ¿vale? Básicamente porque va a hacer la del respiro y me voy a cagar bastante. Entonces vais a ver que voy a ignorar a toda la ruta esta y me voy a ir directamente a la ciudad fucsia a hacer tonterías. Y entre esas tonterías estará lo del surf. Aprenderemos surf y veréis que ahí sí que me lo paso como un niño, pero es que la parte combates de este juego me está resultando muy pesada. Así que lamentándolo mucho, como ya os he dicho, este va a ser el último capítulo, ¿vale? Sobre las series que vamos a hacer a continuación, os dije en la pestaña de comunidad que sería Kirby y la Tierra Olvidada, que tengo muchas ganas de volver a jugar ese juego. Pero últimamente estoy a tope con lo del randomizer de Hollow Knight, así que tal vez haga un randomizer de Elden Ring. No sé, porque me gustaría también jugar otra vez a ese juego y veo que lo de los randomizers es absolutamente divertidísimo. Así que bueno, está por ver qué es lo que haré. En principio sería lo del Kirby, pero bueno, que ya lo veréis cuando salga el capítulo dentro de unos días. Sin más dadas estas explicaciones y por supuesto mis disculpas para con los que sí que seguían esta serie, nos disponemos pues a ver el capítulo de hoy en el que lamentablemente vamos a tener que dejarlo definitivamente por falta de diversión. Así que disculpad las molestias y disfrutad del capítulo. Vale, y lo dejamos exactamente por aquí el último día, os dije que cambiaría de Pokémon Tura, pero claro, como aún estamos con estos dos entrenadores aquí de las vallitas, ¿vale? Lo cambiaremos después de las vallas, ¿eh? Voy a ponerme otro después. Por ahora vamos a luchar contra estos dos. Hacemos este y el otro con un corte directamente, ¿vale? Nos lo sacamos de en medio rápido porque son un puto coñazo. Baldomero te desafía, Baldomero tío, vaya nombre, se ha impidido la pena. ¡Un Flareon! Vaya que cosas, ¿quieres una Flare embestida, Flareon? No te voy a honrar con el ataque que da nombre a tu nombre. Venga, vamos a hacerle un vapodrenaje que seguramente se lo cargue directamente. Y nos cure full, ¿verdad que te lo cargas directamente? Pero ¿cómo aguanta tanto este tío? ¡Doble patada, guarro de mierda! ¡Alto ahí, alto! ¡Ay, qué daño! ¡Me cago, Dios! La fortuna es querido por eso que sea débil al vapodrenaje, así que se va a llevar un vapodrenaje y yo no me voy a curar full, ¿eh? No me voy a curar full eso. Claro, media vida suya no es media vida mía. Yo me curo un porcentaje del daño que yo haya hecho, que no es entero, ¿sabes? No me voy a curar media vida, exacto. Bueno, curo a libre antes del siguiente combate y vamos allá. Y es el turno del campista Cayetano. El anterior Baldomero, este Cayetano, desde luego que tienen nombres muy raros estos señores, ¿eh? Vamos a ver qué tal se nos da contra este Saeed Kodako. Por el momento una Speaur me parece medio correcto, ¿vale? Para evitar sus confusiones, si es que las tira. O sus pistolas de agua, o sus mierdas varias, lo que sea. Efectivamente me iba a hacer algo psíquico, pero no ha sido una confusión. Ha sido un psico rayo que no me ha sacado una mierda, ni me ha confundido. Estoy muy contento. Un Breozona para levantar una barrerita también. O sea, un reflejo. Y a ver qué tiene en el siguiente Pokémon. Y lo que tiene es un Ductrio, el cual es súper débil a nuestro súper ataque, súper maravilloso y súper impresionante Vapodrenaje. Venga, amigo, llévatelo. Golpe bajo, qué pesados con los golpes bajos. ¡Que me voy a curar full con el Vapodrenaje pesado de los huevos! Ahí estamos. Venga, vamos a mirar qué Pokémon Tour ha escogido para el capítulo de hoy. Va a ser nuestro amigo Snorlax, el señor. Ah, que estamos subidos en la panza y él, bueno, pues va caminando por ahí. Desde luego esta Pokémon Tour también puede ser divertida, ya que ahora se va a ensanchar el camino, ¿me entendéis? Vale, aquí tenemos... Para capturar... Acá ya, había un ornitólogo ahí al lado y yo no me he dado ni cuenta, bueno. Tenemos aquí un Whipping Bell que es pequeñito, ¿vale? Por los lazos de luz que tiene, así que podría estar bien, dar una experiencia extra. ¿Qué me saca este ornitólogo? Un Pidgeotto, me cago en todo. Como me haga lo del respiro, del pesadito del capítulo anterior, yo me cago en todo. Le voy a hacer una flora embestida para que se vaya quemando y este respiro, que me vaya a hacer seguramente, sea menos eficaz. Es muy pesado el Pidgeotto, tío. Agilidad, es que está haciendo lo mismo. Empezó también con una agilidad el otro, tío. Qué marrano, guarro puto. No me hagas un respiro, hazme el favor, ¿eh? Me cago en su puta madre, qué pesados que son, tío. Son muy pesados. Os salto este combate. Es un coñazo cuando se ponen a hacer los pájaros esta puta mierda. Ya me lo hicieron en el capítulo anterior. Este tío es un clon del otro. Paso, os lo salto. Venga, tomar por culo, delincuente, tío. Qué delincuente, hacerme perder así el tiempo, de verdad. Yo quiero llegar a Ciudad Fucsia ya. Me ha sacado un Firo. Este espero que no tenga respiro, ¿eh? No puede ser, no puede ser, tío. No puede ser. Qué pesados de mierda. Qué pesados de mierda. Qué pesados los ornitólogos. Los odio mucho. Qué ataque más sidoso, tío. El respiro de los huevos. Venga, vete a tomar por culo pesado, tío. Qué pesado de... Buah, qué puta desgracia. Los ornitólogos... Pero cómo se puede ser tan desgraciado, tío. ¿Lo sabía? Si no haces nada más que ataques defensivos todo el rato. Respiro y respiro. Alargando el puto combate a 150 horas. Pues pasan cosas, gilipollas. Claro que vas a perder. Subnormal de mierda. Guau. Odio a estos tíos, ¿eh? Momento raga impresionante. Dios, pero tú mira cuántos entrenadores hay por esta zona, tío. Aquí hay cinco. Vale, para ir a la zona de hierba esa. Hiperpoción, muy bien. La meto en el botiquín, vale. Y aquí abajo he visto otro ornitólogo, al que por supuesto no me quiero enfrentar, porque es que me va a sacar todos los colores, tío. Qué coñazo de gente. Vale, guírate. Venga, muchas gracias. Una entrenadora guay por ahí, que puede ser también un grano en el culo. Voy a mirar toda la ruta, ¿eh? Voy a mirar toda la ruta porque soy capaz de saltármelo todo. Me está dando mucha pereza. Vale, la ruta 14 se acaba aquí y aquí podríamos capturar otro Pokémon. Es decir, el único Pokémon que podríamos capturar en esa ruta de al lado está custodiada por cinco entrenadores. Vale, aquí podríamos capturar otro. Voy a intentar pasar de todo el mundo. Vale. Ok. Estupendo. ¡Coño, qué susto me ha dado! Hijo de puta. Vale, hemos llegado a decir la fucsia. A ver, es que ahora mismo me da muchísima pereza enfrentarme a todos esos tíos. Vamos a mirar. Sí, aquí arriba hay un profesor, efectivamente. O sea, un ayudante del profe. ¿Te acuerdas de mí? Trabajo con el profe. Si logras 50 especies de Pokémon diferentes, te entregaré un objeto maravilloso que te será de gran utilidad. Objeto maravilloso, sin más. Vale, bueno. Sabemos que cuando podamos conseguir el Charmander, ¿vale? Porque un tío nos pide 50 Pokémon para el Charmander, pues podríamos conseguir también este. Vamos a mirar lo del gimnasio del Koga si de verdad me pide 50 Pokémon. Porque de ser así, vale, pues lo dejo ya hecho. Es que no sé. Mira, Kangaskhan, Bullpix. Qué guapo esto, tío. Ah, mira, coño, y un Lapras. Ese es el que me enseña el Surcaolas, ¿eh? Es el que me enseña el Surcaolas. Mira, lo tiene en la tabla de surf al lado. Uh. Podríamos mirarlo ya, ¿eh? Dejo registrado el centro Pokémon, que digo. Porque estoy más cerca del centro Pokémon este que el de Zibuda Carmin, ¿vale? Básicamente. Venga, vamos a ver lo del gimnasio, ¿ok? El clásico de los muros invisibles. Ya sabemos cómo va. Venga, déjame ver qué necesito. Hola, esperante al título. Bienvenida a Ciudad Fucsia, en cuya zona safari podrás encontrar multitud de Pokémon. En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Así que ya sabes, demuéstrame que has conseguido atrapar a 50 Pokémon o más. Vale. Has logrado atrapar a 30 especies de Pokémon. Lo siento, pero necesitas al menos 50. Vale, ya sabemos que me faltan 20 Pokémon para atrapar, ¿de acuerdo? En este momento se me acaba de abrir las posibilidades de capturar lo que yo quiera por requisito de gimnasio, ¿vale? Así que lo que haríamos sería, cuando me ponga yo a hacer esto, meter a Libby en la caja de Pokémon, ¿vale? Me va a seguir acompañándolo, seguiré teniendo en la cabeza. Pero, por lo menos, no se va a llevar experiencia extra de los Pokémon que capturemos de forma adicional, ¿vale? Para los requisitos del gimnasio. Podemos capturar 20 Pokémon de forma adicional gracias a este requisito. Así que vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Porque como el capítulo anterior ya fue full de combates, por las dos rutas pesadas que hay ahí al lado, básicamente vamos a hacer cositas nuevas. Vamos a entrar aquí a ver qué podemos encontrarnos. ¿Ve? ¡Mira a Libby cómo se lo pasa de bien! Ha ido a saludarnos en el Slowpoke. Todos contentos, ningún problema con esto. Al Kangaskhan. ¡Ay, amigo! Perdiste un Kangaskhan, ¿eh, amigo? Perdimos una Pokémontura de Kangaskhan. Lo tuvimos que sacrificar con el tío de la imagen. ¡Hay un Volter para ahí detrás! ¡No, cómo corre! Con el Growlito y el Bullpix. ¿Qué pasa? ¿Son más rápidos que tú? ¿Qué cojones, tío? Pobrecito. Muy mono. ¡Cuidado! ¡Que te empiste el toro! ¡Ojo! ¡Joder! Las últimas experiencias del pobre Ibi aquí han sido un poco de miedo. ¡Uy! ¿Qué hace un Kabuto ahí? O sea, un Kabuto. ¿Por qué hay un Kabuto? ¿En serio? Esto me recuerda que podemos entregar el fósil en Pueblo Paleta. Uy, en Pueblo Paleta, sí, hombre. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprender el surf. A ver si me lo quiere enseñar, ¿eh? También te lo digo. Este Lapras tiene sus añitos, pero para mí sigue siendo la cosa más mona del mundo. La verdad que es bastante guapillo, ¿eh? Tengo que decirlo. El Lapras en sí me parece un Pokémon bastante chulo. La de viajes que nos pegamos juntos en nuestros años mozos. Si no nos recorrimos todos los mares, no nos recorrimos ninguno. ¡La! Muy bien. Te voy a enseñar una técnica secreta llamada Surca Aguas. Así tú también podrás viajar libremente como hice yo en su momento. Muchas gracias. Mi Lapras va a ser un Ibi. Lo primero es no hundirse, bla, bla, bla. Vale, esto me lo salto. Me está haciendo el tutorial. Míralo, Ibi. Mira qué guapo, tío. Aprendido. Surca Aguas. Estupendo. Qué guapada, colega. No me lo creo. Es increíble esto. Este es increíble. Veo que le habéis pillado el truco. Os voy a regalar esa tabla. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos el Surca Aguas. Vamos a probarlo. Venga. ¿Sabéis dónde podemos probarlo muy bien? ¿Vale? Para que sea un capítulo más refrescante. Porque... Por lo que he dicho de los combates. Vamos a ir a probarlo. Pero lo he hecho orgullo, claro. Ha aprendido el Surca Aguas y no es de tipo agua. Vamos a usarlo en Ciudad Carmín, como decía. La superficie del agua está tranquila. ¿Quieres usar Surca Aguas? Sí. Borebé. Y ahí estamos. Vamos a ver esto, tío. Mira esa puta mierda. Guay, la música del surf. Es que... Qué guapada. Qué puta guapada. Pero... Tenemos que acordarnos de algo. Y es que tenemos un Gyarados que si sacamos de la Pokeball en este estado... Va a ser nuestra Pokémon Tura. Mira esa puta mierda. Se le ve la cola debajo del agua. Dios, qué currado, tío. Y es gigantesco. Cómo mola. Es más rápido que yo, creo. Buah, me encanta. Me encanta mucho. Que haya aquí. No hay nada. ¿Para qué me dejan surfear esta zona si no hay nada? Gyarados está escuchando el ruido. ¿Qué hacen las olas del mar? No sé. Asumía yo que entrando aquí habría algún objeto o saldrían Pokémons por lo menos. Vale. Ya estamos en el agüita donde ya aparecen bichos, como veis. Acaba de salir un Tentacruel ahí. No me persigue, ¿verdad? Ok. Podemos pillar esta Pokéball que había aquí ahora. Porque ya podemos cruzar las aguas, ¿me entendéis? ¿Qué es esto? Fijera X. Vale. No lo voy a aprender en principio. Porque creo que Eevee no lo sabe hacer. Igualmente... No me interesa, no. Vale. Y acaban de aparecer unos horseys preciosos. ¿Los veis ahí? Se ven muy pequeñitos, ¿eh? Pero ahí están. En mi partida original hice una cadena de shinies con estos horseys. Y pues me pasé el juego con un horsey únicamente. Porque era shiny y le metí un huevo de caramelos que me saqué de hacer la propia cadena. Así que, bueno. Bastante guapos los horseys son buenísimos, tío. Me encanta. ¡Qué guapo, tío, con la música! Es que me encanta mucho. Me mola demasiado esta puta mierda. ¡Qué bonito! Vale. Pues nos bajamos del agua. Y vámonos a ver qué hago. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Y vamos a probar esto, ¿no? De la zona safari. A ver qué tal funciona y de qué va la historia. Calla, pero esto no es la zona como tal. O sea, la zona safari. Yo me acuerdo, creo que sí. Que me acuerdo que era como distinta, ¿no? En este juego. A ver, voy a leer todos estos tíos. A ver si alguno me dice algo, ¿eh? Ok, tendremos que encontrarnos con el guarda este. Al que llaman Slowpoke. Y ayudarlo a sacarse ese calcetín de la boca. No lo sé. Pero desde luego la zona safari no parece ser lo que fue en su momento, ¿vale? O sea, aquí está el parque go este. Que si entro aquí simplemente creo que es para sacar a todos mis Pokémon. Y jugar con ellos o algo. No sé. Vamos a mirarlo. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo que qué quiero hacer? Transferir Pokémon. Ir a un Go Park. Ir a la zona de un Ludica. Pedir información. Supongo que ir al Go Park. Me están dando... Vale, vale. Ya lo pillo. O sea, hay Go Parks distintos. Hay 20 Go Parks. Y en cada uno supongo que puedes atrapar Pokémon, ¿no? Vamos a ir aquí para mirar. ¿Qué es esto? Pero esto no es una zona safari. Es un Go Park. O sea... ¿Esto de qué me sirve, tío, a mí? ¿Me puedo sentar aquí? No puedo. Y yo puedo sacar aquí los Pokémon. Volver a la recepción. Guardar la partida. Ver datos. No puedo hacer nada. Pues voy a volver a la recepción. No sé para qué es esto del Go Park. Vale, sí. No es como para sacar a los Pokémon. Ya, pero no he sacado ninguno realmente. No voy a perder el tiempo en esto porque está claro que no es la zona safari. Mira, tenemos los executors de Alola aquí. Qué guapo. Vale, me piro. Esto ha sido una auténtica decepción. Sinceramente. Que, bueno. ¿Tendremos que capturar Pokémon por mi cuenta? O, bueno, por mi cuenta. A ver. Iríamos moviéndonos, ¿vale? Por el mundo directamente haciendo otras cosas. Porque no tenemos necesariamente por qué hacer lo del gimnasio del Koga ahora, ¿vale? Y, bueno, pues ya por el mundo me encontraría yo a Pokémon que iría capturando. Sacando a Eevee del equipo, por supuesto. Así que, primero, antes que nada. Lo que haríamos sería acabar con todos los entrenadores de la zona de al lado, ¿vale? Para dejar los hechos ya. Anda, parece que Eevee te quiere regalar algo. ¿Qué es esto? Pero esto no es la hoja del Shining. Vale, muchas gracias. Canica. Una esfera transparente cuyo interior se puede apreciar diferentes colores. Pues muchas gracias, amiguito. Qué bueno, ¿no? Vamos a usar el surcacielos. Porque vamos a hacer una cosita que se llama volver a Ciudad Plateada. Borebé. Para entregar el fósil. Que ya podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, podíamos hacerlo desde hace mucho. Ok, y aquí estamos. Tenemos que ir por este lado, si yo no me equivoco. Subimos estas escaleritas. Y cortamos ese arbustito. Venga. Venga, arbusto cortado. Y nos vamos a esta casa de acá al lado. Y aquí hay alguien que restaura fósil. Hostia, hay un ámbar aquí, ¿eh? Aquí hay un ámbar. Bloque de ámbar de color dorado translúcido. ¿Me lo das? Voy a contarte un secreto. Creo que este trozo de ámbar contiene el ADN de un Pokémon, ya te digo, de agrodáctil. Utilizar estos restos para devolver un Pokémon a la vida sería el hallazgo del siglo, ¿no crees? Pero mis colegas no me hacen ni caso. Por eso necesito tu ayuda. ¿Podrías llevar esto a algún laboratorio para que lo examinen? ¿Y podamos sacar algo en claro? ¡Ah! O sea que aquí no es donde se restauran los Pokémon de los fósiles. Es donde me dan un fósil, ¿vale? ¿Tienes alguna idea de dónde puedo ir a restaurarlo? Lleva al ámbar viejo a un laboratorio para que lo analicen. Ok, pero no sé cuál será. A ver. Fósiles prehistóricos, me dice ese. Los secretos del espacio. Los misterios de la tierra, ¿vale? Este tampoco me dice nada importante. ¿Acaso intentas colarte entrando por la puerta trasera? ¡Tu gozo en un pozo, pillina! Por cierto, ¿sabes qué es el ámbar? Le voy a decir que no. A ver si me da información. Ah, bueno, que es resina de árbol fosilizada, si lo sabíamos. Interesante, ¿eh? Vale, muchas gracias. El aerodáctil no tiene nada que ver con árboles, pero bueno. Vale, pues... Por aquí lo dejaremos. El capítulo de hoy. El Butterfly ahí abajo. Al lado de Butterfly lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a hacer una... Una foto finish así. Mira, mira qué bonita. Muy bien, ¿eh? ¡Hala! Por aquí se acaba. Capítulo de hoy. Vamos a guardar la partida. Tengo el ámbar y no sé dónde tengo que meterlo. Sinceramente. O sea, me lo han dado. Yo pensaba que aquí me iban a restaurar el fósil, pero no. Resulta que aquí me dan el ámbar. En fin. Tampoco es un gran problemazo, ¿de acuerdo? Ya lo investigaremos en futuros vídeos. De momento lo dejamos por aquí. Y ya pues iremos a ver si capturamos más bichos o no capturamos más bichos. O qué hacemos, ¿vale? Tenemos pendiente la ruta 14 y la 15. Eso sí, es verdad. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paso un bit.